Bienvenidos, soy Tonium y volvemos a Icaro. Estoy haciendo pruebas del hibernadero. Este no es el hibernadero, sí, es una prueba de a ver si los cristales aguantan las tormentas protegidos por esos dos medios piezas de piedra. Ya lo veremos, estoy esperando que venga una tormenta de verdad para ver si funciona. Si esto funciona, pues tenemos un diseño básico de cómo empezar a hacer el hibernadero. ¡Ey, osito! También he estado aquí moviendo algunas cosas, por ejemplo, cajas para los lingotes, con el fundidor y alguna cosa más que meteremos aquí. Y aquí en este lado quiero hacer una sección de biofuel con el compostador de biocombustible y morteros y mesas de carpintería para poder hacer palitos y cosas que necesita esto para hacer el biocombustible. Creo que le dedicaré, no sé si la sección entera, pero como mínimo la mitad, pero supongo que será la sección entera. No hay muchos más cambios. Me gusta la distribución así de cajas. Estas son cajas pequeñas con cartelitos. Y esas son cajas grandes, bueno, medianas mejor dicho, para los lingotes más abundantes, espero que sean los lingotes más abundantes. Cajas grandes serían los armarios estos. Iré haciendo más cambios, iré moviendo más, pero por fin ya empiezan a hacerse las secciones y ahí además tenemos que meternos, lo llevo un par de capítulos diciendo y no lo hacemos nunca, tenemos que meternos a saco en el nivel 4 y empezar con la electricidad. Hay un montón de cacharros aquí eléctricos que son mucho mejores que los anteriores. Un deep mining ore scanner que es para encontrar los sitios donde meter los taladros de mirado profundo. Esto hay que hacerlo también, el rifle de caza también, pero requiere 40 lingotes de titanio. Titanio, ahora mismo tenemos 57. Podría hacerlo, pero me dejaría bastante tieso de titanio. También hay un escáner de minas, que estaría bien hacerlo porque me estoy quedando sin minas cercanas. Las minas que tengo por aquí cerca ya están bastante a tope. La trampa de loros, mira el loro ahí atrapado. Y nuestros dos animalitos, Moayun y Diógenes, con sus sillas de montar. Todos bonicos, os tenemos que usar más a menudo, por cierto, como estáis de comida. Va, va tirando, va tirando. Tenemos que montar los huertos. Arriba tengo unos cuantos huertos para si nos llegan misiones de estas de cultivo, para hacerlas rápido. A ver que tenemos. Cofre y criatura enloquecida. Cofre y criatura enloquecida. Vamos a empezar el episodio con un cofre oculto de estos. Así nos damos un paseíto. Vamos haciendo... Es difícil la palabra, pero... Pliometría, pliometriando. Vamos, pliometriando. Pliometría es lo que expliqué en el episodio anterior de las misiones. Es el talento ese que hace que pueda saltar gastando menos esfuerzo. Si os fijáis, cuando salto, la barra amarilla de esfuerzo baja un trozo, pero para de bajar mientras la inercia me sigue llevando. Si lo haces bien, y sobre todo si estás en un terreno que va hacia abajo y no te atascas con los árboles, la verdad es que puedes recorrer el doble o el triple de distancia que corriendo normal. ¡Ey, bufalito! Míralo, antes no os veía y ahora estáis por todos lados con su pobre cría aquí. ¿Te trata bien tu mami o quieres que te rescate? ¿No? Bueno, bueno. Por si acaso. Que sepas que está la opción. Vamos a ver, no te atasques. ¡Uy, esos tirancitos! Ahí está. Con lo bien que iba al juego en las expediciones en el episodio anterior. Iba al máximo de FPS que tenía capado. Tengo que buscar cosas por esta zona. ¡Hala! Ah, mira, setas. Pues me viene de coña porque no tenía hongos y el bacon también. Todo esto lo tengo plantado ya, incluido el maíz, si no recuerdo mal. Ah, pues no recuerdo si está plantado. Creo que sí. Esto también que lo recogí en una misión anterior, pero los hongos no tenía ni uno aún. Y los piden un montón de comidas. Con lo cual, esto me viene bien. ¡Hala! Me ha venido cargado con un montón de cosas. Y seis mil XP. Estas misiones son muy sencillas y dan muchos XP. ¿Qué hay por esta zona? ¡Hostia! Hay cocodrilos aquí. No nos había visto por aquí aún. Ahí hay un cocodrilo. O sea, bueno, sí, en todos los lagos. Básicamente, todos los lagos tienen cocodrilos, por lo que parece. A ver, aquí le da hibernadero. ¡Hostia! Pues sí. La ventana de cristal. A todo. Al menos a dos le da. A ver, a tres. Tenemos que hacer pruebas para el hibernadero. A ver. Aquí también. Es increíble. O sea, da mucho. Efecto hibernadero. O sea, toda esta distancia desde la ventana de cristal. Es decir, que el hibernadero que hagamos no tiene que tener todos los techos de cristal. O sea, parece que no importa el techo. Con tener una ventana, ya da el efecto de cristal. El techo va a ser decorativo, más que otra cosa. Vale, va bien saber esto. Voy a plantar las setas que nos acaban de dar. Que no se pudran. Voy a ponerlo aquí de momento. Estoy plantando uno de cada. Y así las misiones. Será más rápido. Me parece que ya os lo he dicho, pero... Lo pongo todo aquí porque según esto, no sé si está a buco o no. Aquí dice que no se pudre. With will not spoil aquí abajo. No lo tengo claro. Vamos a ver qué misiones hay. Drone derribado. Construye... Cofre oculto fácil y criatura enloquecida. Este no ha cambiado. Es curioso estos dos tablones. Vale, pues podemos hacer otro cofre oculto. Voy a hacerlo en un momento corriendo. Voy a liberar el inventario. Bueno, y hacemos esa del cofre oculto. Bueno, aquí está. Una misión de caché de estas ocultas. Facilita. Tenía que salir a recoger unos cuantos minerales, con lo cual ya me venía bien. Y además me dan más minerales. Es muy triste. 31 de hierro y 37 de piedra. Bueno. He salido a dar un paseo. Vamos a decirlo así. Recojo minerales y vallas para el compostador. Y volvemos a hacer otra misión. Quiero construir y empezar a minar ya. Para no tener que estar yo yendo a las minas. El taladro este de profundo que os decía. Que es este. Este. Unidad minar portátil alimentada por biocombustible para extraer depósitos de minerales exóticos. Ah, no. No es este. No es este. Pues entonces... ¿Dónde estás? Aquí. Taladro de biocombustible. Para minado profundo. Este de aquí. Necesita 10 electrónicos. Vale. Creo que podemos hacerlos. Y 24 lingotes de cobre. No sé ya cuánto cobre tengo yo. Ah, vale. Sí, sí. Aún tenemos cobre. Y electrónicos se hacían aquí. Si no recuerdo mal. Exacto. Cobre, epoxi. He estado menos epoxi que lo tengo por ahí guardado. Y oro. Que creo que tengo más. Deberíamos tener suficiente. Vale. Pues vamos a hacerlo. Además recuerdo una mina. Si hay una mina aquí cerca. O dos incluso. Que tienen minado profundo de cobre. Y me interesa un montón el cobre ahora mismo. Vamos a hacer esto. 10 electrónicos. Epoxi, lingotes. Vale. A ver. Vamos a sacar lingotazos. Y los metemos aquí. Esto ya hay. Oro. No sé si tengo más. Creo que hay suficiente. Pero bueno. Igualmente oro. Sacaremos estos 9. Los meteremos aquí también. Porque electrónicos vamos a tener que hacer un montón en el futuro. Y esto necesita 10. Y epoxi. Epoxi creo que he dejado haciendo. O está a punto. Hay 100 de epoxi. Vale. De vez en cuando le voy dando aquí a los botones. Para que vayan haciendo cosas. Porque si no. Después llega este momento. Y no tengo nada. Vale. El taladro necesita 10. ¿Por qué dice que tengo 10? Ah. Porque ya construí. Vale. Yo he ido construyendo electrónicos. Es verdad. No me acordaba. Tengo 30 electrónicos ya construidos. Vale. Pues taladros. Vamos a hacer 2. Ya que como os digo. Creo que hay 2 minas. Recuerdo 2 minas cercanas. Más o menos. Que tienen para recoger. O para taladrar cobre. O para minar cobre. Leches. No me salía. Y latas de biocombustible. Vamos a llevarnos 4. Porque quiero probar a meterle 2 a cada una. O no sé. Si se puede hacer o no. Pero vamos a probar. Porque todo. He visto que las máquinas estas. Que gastan combustible. Lo que tengan aquí. Si tú dejas combustible aquí. Automáticamente lo cogen. Quiero ver si con el taladro lo hace. Porque yo no tengo ni idea. Cuánto dura. Una lata. Hay una tormenta. Ya termina. Tú. No te salgas. Cuánto dura una lata en un taladro de estos. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado atascado o qué? Hace poco me lo encontré por ahí abajo. Yo creo que no hace mucho caso a las barandillas. A ver. Y tú. Sal de aquí. No salgas. También. Si quieres escapar que a dos por tres. Este está aquí atascado. Voy a intentar sacarlo. Ahora. Sí. Vale. Y vamos a llevarnos. Para darle un paseíto. Vamos a ver cómo es. Ir por ahí de paseo con el bicharraco. Esto que no puede abrir la puerta. No veo. Tenemos que hacer el nuevo corral. Hay que cambiarlo. Ya tengo una idea de cómo hacerlo más o menos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por cierto. Ha salido una misión de hacer herramientas. Y me han pedido hacer ballestas y no sé qué. Digo ahí te quedas. No veo nada. A ver. Un momento. Este y no. Sígueme. Exacto. Así no sale corriendo. Sígueme. Vale. Ahora. Por aquí. De paseo. Vamos a ver cuántos bichos agresivos nos intentan comer. Aquí los peces estos venenosos te hacen daño. Uf. La corrupción gráfica. Cuando estás montando el bicho salen cosas rarísimas. Vale. Sé que las cuevas están en esta ladera. No sé si esa de allí es una de ellas. Pero sé que por allí hay otra casi segura. Pero vamos primero a esta de aquí. Hay que tener cuidado porque es zona de oso. A ver. ¿Dónde está la cueva? A ver si me acuerdo dónde está. Está por aquí. Conejo que te pisó. Está aquí me parece. Que se escucha pesado, ¿eh? El andar de Moaiu nace. Plup, plup, plup. Calla. Que están los hoy arriba. A ver si te va a escuchar. Vale. Estate por aquí, ¿eh? Creo que era esto. Voy a limpiar los gusanitos. No entrará. Bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa. Gusanito. Esto de los gusanos es bastante pesado, ¿eh? No, no me he invernado. Voy a hacer trampa. Porque las cuevas tienen como un número de gusanos. Según su tamaño, tienen de 1 a 3, de 3 a 6, un número al azar de gusanos. Pero tú entras y sales, te sale este gusano que lo matas enseguida, sales y entras, y así. Y en cuanto, escucha un grito. Has terminado de matar todos los gusanos que pueden salir al día en la cueva, ahí abajo no salen. O creo que no salen. Además da 500 puntitos de experiencia cada vez que hago esto. Vamos, otro más. Aunque parece que no es más fácil que estar con el arquito intentando matar y después recogiendo tus flechas. Aquí ya no sale. Y ahora no sé si al fondo pueden llegar a salir. Coño, que... ¿Por qué se ve tanto en la cueva? Normalmente es más oscuro. A ver. Sí, no entiendo qué pasa. Vale, aquí hay un minado profundo. Ah, este es carbón. Pues tampoco es malo, la verdad. Aunque ahora quiero cobre. Vale, la primera mina es carbón. Voy a ver si salen los gusanitos. No ves, ya. Creo que ya no salen. Esta laminé enterita. Porque se ve tan bien dentro de la cueva. ¿Qué es esta luz? No sé qué ha pasado, pero me mola, eh. O sea, esta luz tiene un montón de luz. Ah, esta cueva tiene un montón de luz natural. Está guapo que se vea así. No está mal. Bueno, pues voy a la siguiente cueva, que creo que está por ahí a la izquierda. Moayun sigue viva. Sí. Vamos, Moayun. Ahí, en la primera, carbón. Va bien saberlo. Siguiente. Bueno, entonces son... ¡Ah, jaguar! No, no nos han ignorado. Ven aquí. No, pero atácame a mí, cabrón. Déjala a ella. Van directos a ella, me ignoran. Resistencia agotada. Aquí está la siguiente cueva. A ver, si esta es la de cobre. Mira, me deja esta piedra. Hay bichos. Vale, pues Moayun, espérame por aquí. Date quieta, eh. No te vayas muy lejos. A ver, cuchillito. Esta parece más grande, esta cueva. Allí, ese es el de cobre. Ese es el que quiero. Vamos a hacer el rollo de los gusanos. Moayun. Chist. Yo te veo. Tengo que empezar a usar. Aquí está. Mineral profundo. Cobre. Vamos a poner aquí el taladrito. Es la primera vez que lo pongo, eh. Deploy. Solo se puede poner uno, ¿no? Si se encaja ahí, ya está. Ok, ese ruido asumo que es que no tiene combustible. Vale, yo le meto uno aquí. Y le voy a meter otro aquí. Se ha encendido solo, no sé muy bien por qué. Y si hay suerte y funciona igual que el resto, que el horno y las cosas, cuando se acabe este, cogerá este y seguirá minando. Pero ya os digo que no tengo ni idea cuánto mina uno o cuánto dura. Vamos a hacer la prueba con dos. Ya que tengo lata de sobra. Uy, qué ruido me mete esto. Tarda bastante en sacar una mena de cobre. Pero bueno, la saca solo. O sea, es algo que él va haciendo y después tú vienes a recoger y ya está. Venga, vámonos. A la siguiente cueva. Y si no recuerdo mal, a lo mejor me he equivocado yo con tantas veces venir a cueva. Pero tirando para allá hay otra cueva. Idéntica a esta. Tan idéntica que tiene corrupción por todos lados. Que tiene hasta la mina de cobre también. Vamos a probar. Pues lo que decía en un capítulo anterior. Es más lento. Lobo. Es más lento que tú corriendo. Pero solo por poder hacer estas cosas tanto para arriba como para abajo. Escalar. Escalan muy bien estos bichos. Ahorras un montón de tiempo. Porque yo bajar por ahí hubiese bajado con mucho cuidado y rompiéndome una pierna seguramente. Vale, a ver esta cueva. Si no recuerdo mal, debería ser esta. Pero a quién sabe. Hay un oso cerca. Hay un oso cerca. Un segundo. Bueno, no lo veo. Ten cuidado. Siguiente. Llevamos cuatro. Serán seis o siete, por lo menos. Ah, no, pues mira, son cinco. Vale, si esta cueva es idéntica, que creo que sí. Mira, los copypastes. Que hasta con el de este de cobre. Cuando estuve haciendo esta mina, normal y corriente, esta cueva. Había un momento que pensaba que me había equivocado. Que me había equivocado de cueva y me había metido en la otra anterior. Porque son idénticas. Y otra de cobre. Perfecto. El cobre es muy necesario. Le metemos uno. Y al meterle el segundo se activa. Tope de estraño. Vale, pues tenemos aquí y por aquí. Aquí. Para cuando tenga que recogerle, hay que hacer esta ruta. Bueno, he cogido una misión, en teoría, de construir, la tenéis ahí a la izquierda, construir herramientas. Y me piden construir tres de carne cocinada, tres pescados cocidos y dos vallas salvajes. Son unas herramientas un poco extrañas, ¿eh? Pero bueno, ya que es tan sencilla, vamos a aprovechar el bug. Creo que lo llevo todo encima. Carne cocida, es esta de aquí. Porque no es carne cocinada, es carne cocida. Tres de carne cocida, tres pescados cocidos y vallas salvajes. Vale. Debe ser la misión más difícil. Mira que normalmente esas de construir herramientas, no puedo hacerlas. Porque piden siempre algo que no tengo desbloqueado. El martillo de hierro este, que hice, siempre había tenido la duda, pero nunca lo hacía. Digo, hostia, gastar un punto en un martillo, qué asco, ¿no? Pero llevaba dos o tres misiones seguidas que me pedían martillo de hierro. Y entre que yo ya decía, venga, vamos a cogerlo. Al final lo cogí y lo he construido. Pero si no, no lo hubiese hecho. A ver, tres y tres y tres. Venga. O dos. Ahí está. Vamos a recogerlo antes de que la tormenta no se arrecie. No ponga peor, mejor dicho. Se ve. Sube ahora. A ver qué recompensa nos da la misión BUP. Tarta de verduras, pastel de verduras, ensalada salvaje, sopa de hongo. No está mal, pero este está mucho mejor. Cuero, cuero, cuero. Ah, tengo un montón de cuero. Pero lingotes de hierro y sobre todo este de aquí, mena de cobre, dámelo ahora. Bueno, trece, no está mal. Pero estos lingotes de hierro no están nada mal. Por lo que me ha costado la misión, la recompensa está bien. Segundito. Siempre que sales de casa, hay que aprovechar a llevarte lo que sea. Mira, al final del episodio iremos a mirar... Ah, Dios mío. Por lo bien que iba en las misiones ayer esto. Qué rabia me da. A ver si hacen ya un parche y lo arreglan. Y el juego recupera su esplendor, por favor, porque este juego, cuando va bien, es una maravilla. Al final del episodio iremos a mirar los taladros, a ver cuánto mineral han sacado. Mira, construye herramientas difícil, agricultura fácil. Agricultura, para eso estoy aquí cultivando como un loco. Vamos a ver qué pedís. Eh, quince zanahorias. Qué cabrones. No sé yo si tengo quince zanahorias ya, porque empecé a cultivarlas hace poco. A ver, a ver. A ver, ya de paso aprovechamos. Calabacines se han quedado sin fertilizantes, pero bueno, zanahorias no tengo quince. Tengo solo diez. Vamos a hacer algo nuevo de tecnologías. Queremos ir a la tecnología cuatro, mientras los taladros están ahí mirando a ver cómo funcionan. Aquí hay cosas interesantes, como el tanque de oxígeno. Esta es tecnología tres. Hmm, el tanque de oxígeno. Aquí hay una mesa de reparación que tengo dudas. Dice que repara cualquier ítem que requiera, eh, necesita electricidad. Cualquier íter de tier cuatro o para abajo. Bueno, cualquier íter o workshop ítems. Dice que también repara los ítems de arriba. Pero yo no sé si esto necesita los materiales para repararlo. Es decir, si yo tengo un cuchillo de titanio o de platino, si lo pongo aquí le tengo que poner el lingote de platino. Porque entonces lo único que te está haciendo es evitarte el clicar en el repair, el botón derecho reparar y ya está. Que os hagas una tontería. Queremos hacer el arco compuesto, pero necesita materiales compuestos. Y para conseguir materiales compuestos hay que hacer el procesador de materiales y la pasta compuesta. El procesador de materiales necesita sesenta de electrónicos. Y los electrónicos son un montón de cobre. El horno eléctrico también lo quiero hacer, pero necesita sesenta de electrónicos. Es caro. Y esto necesita cuarenta de platino. Deep Minim Ore Scanner. Necesita cuatro. Vamos a hacer este. Vamos a fabricarlo y a ver qué funciona o cómo funciona. Deep Minim Ore Scanner. ¿Dónde se hace? Aquí no está. En el productor. Vale, tenemos que hacer la mesa del productor. Treinta electrónicos. Esta no la hemos hecho aún y es la mesa del nivel cuatro. No estaría mal hacerla. Treinta electrónicos, cuarenta aluminio lo tengo, concreto lo tendré. Fibra de carbono. ¿Cómo se hace la fibra de carbono? Fibra de carbono. Pasta de carbono. Tiene que ser esto. Esto se tiene que convertir en fibra de carbono, supongo. Vale, vamos a mirar qué es. Pasta de carbono. Necesita lingote de aluminio, sílice y epoxia. Cosa amarilla de esta. Vamos a llevarnos uno de cosa amarilla. Epoxy fiber, ya no me acuerdo lo que necesitas. Tengo muy mala memoria para estas cosas, yo. A ver, lingote de aluminio y sílice. Lingote de aluminio, es este de aquí creo. Eh, no, el cartel no, el cartel no. Aquí, lingote de aluminio y sílice, que los estoy guardando por aquí. Aún no tiene cartel, pero azufre. No, lo estoy guardando en la armigonera, que es la que usa el sílice. 40 lingotes de aluminio y 30 electrónicos. Necesito los electrónicos también, hay que crear electrónicos. Solo 4. ¿Por qué? Ah, pero falta lingote de cobre. Ahora vais a ver la crisis que está, que predecía la crisis del cobre. Hemos llegado a ella. 18. Y es por el cobre otra vez. Con 18 nos quedamos en 2 de cortos. Y ya no tenemos más cobre. A ver, tengo mineral de cobre yo por aquí. Ah, ya no quedan minerales aquí. Ah, sí, mira, 15 de cobre. Algo podría hacer, a ver si podemos conseguir 2 electrónicos más. Qué triste. Vamos a hacer... Al final la fibra de carbono se hace aquí. En el mortero prepara pasta de carbono. Y aquí la cueces y hace fibra de carbono. Vamos a hacer el producto, nuestra primera introducción en el nivel 4. A ver cuánto es que es para fabricar un cacharro de estos. 4, 3, 2, 1... 5.000. Es un montón. Aún me quedan 19 electrónicos. Nos guardaremos que vamos a tener que usarlos seguro. Vale, a ver. Nivel 4. De momento voy a poner aquí. Ya pondremos el biocombustible en otro sitio. Hostia, esto ya parece más modernito, ¿eh? Con su pantallita aquí y todo el rollo. Es un montón de botones. Que eso muestra gloditas. Que esto es muy avanzado para nosotros. A ver. El arco compuesto. Guay. Y el deep scanning, deep mining ore scanner. Lingote de acero, lingote de cobre, tornillo de acero. Vamos a empezar. A ver. Yo tenía por aquí tornillos. Me llevo unos cuantos. Lingotes de aluminio. Los dejo. Acero. Me los llevo. Electrónicos. Mirando lo que hay aquí para construir. Bueno, está el taladro también. Me llevo la mitad. Y lingotes de cobre. Cómo no. Cobre. Eso es lo último de cobre que me queda. Deep ore mine scanning este. Fabricar. Así no tengo que ir por las cuevas buscándolo. Supongo. No sé muy bien cómo funciona. Vamos a verlo. A ver. Anda. A ver. Entonces solo te lleva al que está más cercano, ¿no? Vamos a ver qué hay. Según esto hay algo por aquí. Y no creo que sea la cueva porque el número sube muy rápido. Ah, a ver si va a ser el geyser. No, porque es para... Ya estamos otra vez. ¿Para dónde apunta esto? ¿De allí? ¿Es hacia dónde apunta la mano o hacia dónde apunto yo? Por aquí. Eh, lo estoy viendo. Está ahí. Oh, que es de cobre también. Maravilloso. Y está más cerca incluso de casa. Otro de cobre. Vale, ahora si yo pudiera poner en el mapa un poi. Para acordarme. Pero bueno, está aquí, está aquí. Vale, pues este tengo que poner taladro también. A ver, si yo voy un poco para allá. El problema es que este solo apunta hacia ese todo el rato. ¿Qué pasa? Por aquí no hay ninguno. Venga, juego. A ver, voy a apartarme un poco. Gliometría. Sigue apuntar. He apuntado uno nuevo. A ver, por aquí. Pero va a caer un rayo encima. ¿Dónde está? Aquí, otro de cobre. Esto es maravilloso. Tengo localizados cuatro de cobre ya. Vale, es un poco rollo porque... Bueno, a lo mejor no. A lo mejor el juego está hecho así que no pueden estar tan cerca uno de otro. Bueno, vuelvo a casa que me va a caer un rayo. Pero sabemos dónde hay cuatro depósitos de cobre. Y yo sé, allí hay uno de hierro en la cueva. Y en esta cueva de aquí, uno de carbón. ¿Esa es la misma o esa es otra? Nada, era la misma. Desde aquella perspectiva parecía que había una montaña al lado, pero no. Es la que hemos ido. Mira, al principio que hay uno de carbón. Pues tengo el de carbón en la cueva que hay para allá, atravesando la casa en aquella dirección. Hay de hierro, que también es bueno. Ese hay que ir a por él también. Pero los de cobre... Uy, qué ruido de tormenta. Los de cobre tengo que ponerles taladros en todos. De los cuatro que tenemos. Bueno, pues por fin tenemos una tormenta de estas bestias. Y los cristales se rompen. Estos dos de aquí no. Pero este sí. Y este lo acabo de reparar. Vale, para proteger a este necesita aquí una media de estas. Exacto, estos se están rompiendo. Este lo acabo de reparar. Pero estas de aquí arriba no. Vale, pues no sé cómo hacer el diseño, la verdad. Estos de aquí quedan bonitos. Pero y si aquí tengo que meterle la media pieza de piedra. A ver si tengo alguna aquí. Esta. Así. Esto. Que queda horrible. Es que así queda horrible. Pero es la única forma de proteger a estos de aquí. Bueno, espera. Voy a esperar que se rompan más. Sí, los de arriba no se rompen. Este ahora no se romperá. Y este sí se rompe. Porque no tiene nada encima que le proteja. Bueno, en teoría está esto de piedra. Pero bueno. Bueno, pues prueba hecha. No sé muy bien cómo hacer un diseño con esto, la verdad. Vamos a coger a Moaiyum. Moaiyum. Vamos. A ver si consigo salir bien. Vamos a entregar las 15 zanahorias que por fin han crecido. Y vamos a ver los taladros. La nave. Allá. Es aquello. Sí. Vamos a ver los taladros. A ver cuánto han cogido en las cuevas. A ver, zanahorias. Que habéis costado un montón. A ver qué me dan. Allí. Moaiyum la rápida. Creo que no puedes saltar cuando estás corriendo. Es un poco extraño. A ver. No hay nadie por aquí alrededor. Estil y hierro. Jabarina de hierro y cuchillo arrojadizo de acero. Pescados. Pues cogeré esto. Porque esto necesita platino para hacerse. Y esto es un casco de una armadura que no tengo cogida. De lo que puede llegar a interesarme. A ver. Podría coger este. Lo he hecho alguna vez. Coger este para guardarlo. Por si en alguna misión de crear armas me piden esto. O de crear herramientas me piden esto. Que son cosas que no tengo cogidas. Este podría llegar a tener más utilidad. Pero hay que tener la armadura entera para esto. Y esto requiere platino. Ahora voy a coger este. Siete de estos. Está guapos. Son siete lingotes de platino que me he ahorrado. Ese ruido que escucho. Es un dragón. El dragón no ataca. Moayun, ¿no? No. Está ahí tranquilito. Y además iba a decir. Me lo puedo poner como casco. Pero ya tengo el de viajero este. Que es incluso mejor. Da más resistencia física. ¿Por qué se ha quitado solo? Moayun. Moayun. Date quieta. Vale, vamos a la cueva. Aquí al lado. A ver, cuchillito. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? No hay nadie. No me grites si no hay nadie. Vamos a nacos. Date quieto. El truco del gusánaco. Salimos y entramos. Bueno, esto sigue encendido. Supongo que es buena señal. Aún sigue con la primera lata. Que duran un montón. Vale, me voy a llevar esto porque lo necesito ya para hacer el siguiente extracto. Dejaré el de la otra mina sin tocar para sacar números. Pero bueno, en este rato, 80 de cobre. Oye, buenos son. Hay que venir a buscarlo. Sí. Lobo. Lobo. Te he visto. Hay que venir a buscarlo. Sí, es un poco rollo. Pero bueno, yo no sé. No tienes que minarlos y gastar pico. Ahí. Tiene que hacer daño. Es un flechazo ahí en toda la oreja. No, suficiente para matarte, está claro. Uh, corre, corre, que está el compañero. Si quiere vengarse. Está ahí enfrente, me parece. Vanos en cervadillos. Corre. Vale, pues voy a casa. Fundo los lingotes. Construyo un taladro. Y nos vamos a meter en uno de esos de cobre que hemos visto al lado de casa. Vamos a hacer una pequeña construcción de piedra. Y un taladrito. Y tenemos tres de cobre dándole caña. De momento, ahora mismo necesito mucho cobre. O sea, que si puedo meter cuatro o cinco taladros de cobre, mejor. Ya en el futuro. Cuando tengamos construidas las cosas que piden electrónicos, ya los cambiaremos a otros minerales. Mientras tanto, vamos a coger esta de agricultura difícil. Tengo curiosidad a ver qué es difícil. Me pida 25 zanahorias, los mato. 35 calabacines. Vale, difícil es la cantidad. 35 calabacines. No creo que los tenga. Pero... ¿Dónde están las calabacines? 10. Tengo 10. No tengo guardados. Porque no hay sobre... No. Lo que tengo guardados son calabazas. Es lo único que me sobra. Y esto tengo que volver a plantarlo. Vale. Entonces, las misiones difíciles son al nivel de 30, 40... De esto. Bueno, pues ahora tengo que seguir cultivando bastante. Si me pidiesen de café o de lino o de soja, quizá no habría problemas. O fibra. Café tengo de sobra. O trigo. Vale. Bueno, es para saber el nivel. A cancelar la misión. Venga, vamos a poner... Taladro y tengo el taladro. Un segundo. Taladro y piedras. Vamos a poner un taladro de cobre. Las monturas tienen que mejorarlas. Para que sean realmente atractivas. Porque ahora mismo... Corro un montón más yo... Que el Moayun. Que se supone que está hecho para ir rápido. Y no tiene sentido. Un segundo. A ver, ¿dónde estaba? Por allí. Va bien el cacharrito este. No tengo ni que pensar. Vale. Quiero ver si puedo construir... Una estructura. Onda. No deja. No. Pues no puedo ponerle suelo. Voy a probar con las paredes solo. Me vas a hacer gastar un montón de paredes. A ver. No sé si hay que... Ah, claro. Hay que ponerle techo. Ah, no. Hay que ponerle vigas. Iba a decir. Pero no sé cómo he conseguido que se torciera. A ver. Si pongo el techo... Me dejará poner... Techo, techo. He traído techos. Ah, no he traído los techos. ¿Puedo poner un cimiento encima? Ah, mira. Puedo ponerlo así. Le puedo enganchar la pared. Así. Se ha puesto todas bien. Ahora pongo la rampa para poder yo subir. Quita. Rompo el cimiento. Pero claro, me falta justamente lo que yo quería. Pero bueno, da igual. Ahora lo miramos. Ponemos el taladro. Ah, si hubiese traído el biocombustible hubiera sido mejor, la verdad. Qué desastre. Un segundo. Voy a por las cosas. Vamos a practicar una justa. Justa con lag. Y saltos de FPS. Lobo. Casi me das un susto, ¿eh? Voy a por ti, oso. Tengo la pistola que nunca la uso. Voy a usarla con la justa a pistolas. ¿Dónde estás, oso? He saltado mal. Porque no hay que saltar. Hay que esquivar. Vamos a ver. Esquivamos. Recargamos. Es más fácil con la pistola, ¿eh? Bastante más fácil. Ay, si el oso polar fuera lo mismo. Ya tendríamos la misión esa, maldita. Cuando tengamos el arco tocho, el arco mejor. Este lo ha puesto al revés. Cuando tengamos el arco mejor, quiero probar. Bueno, probar. Quiero llevar flechas mejores. Quería hacer la prueba, pero la verdad es que ya no es necesario. Quería probar a poner un suelo por aquí, todo tirado. ¿Ves? Ahora sí que me deja ponerla, al tener paredes. A ver. Entonces ya puedo quitar este de aquí, que queda feo. No he puesto más. Hay que ahorrar, que son caros. Bueno. Y te metemos el combustible y a taladrar. Lo tapamos. No voy a poner ni puertas. Y ya estaría. Me gustaría hacer ese de aquí. Este. El extractor de enzimas. El extractor de enzimas. O algo así se llama esto. Enzimas y exóticos, dice. Enzimas condensadas y exóticos. Que suenan fenomenal. Pero para hacer eso. Necesitamos. Esto. Yo lo he visto por aquí, ¿eh? Está por aquí en algún lado. Ah, este. Vapor condenser. Que son 20 de materiales compuestos y 10 de... Ah, no. Y 10 de electrónicos. Y 8 de cobre. ¿Cómo no? Dice. Y además pone que cuando está encendida trae a criaturas. O sea que hay que defenderlo en teoría. Tengo ganas de probarlo porque además tenemos el... El geyser está aquí al lado. Pero necesito antes hacer esto. Que son 60 de electrónicos. Cuando funcione bien... Bueno, bien. Cuando tengamos un rato funcionando los geyser... Los taladros. Y tenga bastante cobre. Bueno, bastante. Tenga cobre para hacer unos cuantos electrónicos más. Ya lo haremos. Porque 60 electrónicos... Es mucho. Digamos que es... Mucho cobre. Los cultivos... No sé. No le veo... Con lo poco que dan. Porque dan poco. Tío, que pecado más gordo. Que viene, que viene, que viene el veneno socorro. Que lo he visto venir. Con lo poco que dan. Alimentar los animales solo con cultivos. Tienes que tener un montón de cultivos preparados solo para ello. No, no es plan. O sea, para las misiones aún. Pero para alimentar a estos, miran lo que comen. Tenían esto a tope. Drón derribado. Construye difícil. Riactura enloquecida. Minando fácil. Estos de minar estarían bien... Si no pidieran todo el rato unas cantidades enormes de hierro. Vaya, pide 28 de cobre. Ahí te quedas. Estoy yo sacando cobre de abajo a las piedras. Y estás tú pidiendo mi cobre ahora. A ver. Haz harina. Con el trigo que he traído. Huesos. Epoxy. Esto ya es una costumbre. Tengo harina para hacer pan ya guardada aquí. Como no se pone mala. Un montón. Ya haremos pan con esto. He ordenado un poco las mesas. Si os fijáis ya no hay nada aquí. Madera. Molino. Bueno, hay molino. Mortero. La mesa de trabajo de nivel 2. La mesa de piedra. Fundición. Que por cierto estás aquí gastando. Sin fundir ya nada. Ha fundido cobre. Y pasta de carbono. Bien. Lo de hacer cemento. Que está aquí. No. Puedo hacer más. Ah, no. Falta piedra. Bueno, si le meto piedra puedo hacer más. Pero de momento no gastaremos. La mesa de nivel 4. El productor. Y la mesa de nivel 3. El de mecanización. Vamos a meterle aquí. No. La fibra de carbono es más para el de nivel 4. Para estas cosas. Me faltan los materiales compuestos. Que necesito la máquina esa. Que necesita 30. No. 60 electrónicos. Le metemos el cobre aquí. Y ahora quiere oro. Que es lo siguiente. Que falta. Porque tenía 60 lingotes. Y ha bajado peligrosamente la caja de oro ya. A ver. Pasar. Y le damos. Y puedes hacer 9. ¿Por qué? Ah, por epoxi. Hay que hacer epoxi también. Tenemos 14 electrónicos. Y le damos mínimo 60. Para empezar. Con el material compuesto. Es una locura. Es una locura. Así que. Iremos haciendo otras cosas. Mientras los taladros taladran. Que es su trabajo. Nos van sacando cobrecito. Que podremos aquí. Y hay que buscar uno de oro. Porque también nos va a faltar. Y podremos meternos de lleno en la era de la tecnología. Pero ahora mismo es muy pronto. Necesito cobre a saco. He desmontado los cristales. Porque ya hemos visto cómo funciona. Así que lo siguiente va a ser intentar montar un diseño del hibernadero. No lo tengo nada claro. Porque así. Así funciona. Pero queda feísimo. No sé. Yo lo veo feo de cojones. A ver desde aquí. Bueno. Desde un lateral. No se ve tan feo. Desde abajo se verá peor. Seguramente. Bueno. A las malas se puede hacer así. No sé. Pues lo vamos a dejar por aquí. Hemos probado. Los minadores profundos. En el siguiente episodio veremos el resultado. Porque tardan bastante. Por lo que veo. Hemos probado la del hibernadero. Y estamos saltando a la era de la tecnología. Con nuestro nuevo escáner. De minado profundo. Vamos a ver. Antes de irnos. Hay que romper una pierna. ¿Qué hay en este lado? ¿Hay alguno cerca en este lado? A ver. A ver. Hay una cabra nadando por el río. Mira. Hay uno por allí. Tormenta. Ala. De las gordas. Vamos a riesgarnos. Todo sea por la ciencia. Uy. Está lejos. Sentirá que estaría más cerca. Venga. Vamos rápido. Que aún vais a ver cómo me cae un trueno encima. Un rayo. Eso es un lobo. No me ha visto. Un segundo. Antes de que me vea. Au. Necesito los huesos para hacer epoxi. Sí. Por cierto. El talento que os decía en un episodio. De poder ver las barras de salud de los animales. Voy a cogerlo. Y así veis lo que es. Ahora. En teoría. Esas barras amarillas que se ven por ahí flojitos. Son animales. Ahora tendremos un aviso de dónde están los animales bastante antes. Es un poco extraño. Pero. Funciona. Venga que nos va a caer un rayo encima. Y la vamos a liar. A ver. No era para allá. Es animales. Ahora. Sabes dónde hay animales. Rápido. Y eso era un oso. Azufre. Uy. Pensaba que era oro. Me iba a dar una alegría. Azufre. Vale. Pues hay una azufre aquí. Para casa. Curre. Bueno. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Con nuestro escáner. Indicando 45 para allá. Es lo que ya tenemos. No hay muchos de estos. Pensaba que habría más. Más depósitos. Porque escándalo. Más depósitos de estos de no posuir. No se ve nada. No se ve nada. Lo dicho. Pensaba que habría más depósitos de minado profundo. Hay muy pocos. Y están bastante desperdigados. Pero bueno. Vamos a entrar los rayos. Lo dicho. Espero que os guste el capítulo del episodio. Ha sido un poco hacer un poco de todo. Y lo vamos a dejar por aquí. Por aquí he puesto las telas. El biocompostador. Lo de cristal. Y lo de las modificaciones. Que también tenemos que hacerlo algún día. Si os ha gustado. Un botón me gusta. O suscribiros al canal. Si no lo estáis. Ya sabéis que todo ayuda. Siguiente episodio. Puede que volvamos a hacer una misióncilla. De estas en Olympus. Hay que sacar puntos. Para comprar cosas en la tienda. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!